Este domingo, se reportó el fallecimiento de Doña Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, líder y fundador del cártel de Sinaloa, tras varias semanas internada en una clínica privada de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, Doña Consuelo, de 94 años de edad, se encontraba convalesciente de diferentes afectaciones de salud, y la tarde de este domingo, se confirmó su deceso. En años recientes, tras la captura y extradición del Chapo Guzmán, Doña Consuelo, buscó por muchos medios, una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, a ver a su hijo. Incluso, en el año 2020, tuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una visita a Badiraguato, Sinaloa.